En la calle, música, goana, mamá, como dice en Colombia Yo nací de allá en el monte, donde está en la serranía Yo nací de allá en el monte, donde está en la serranía Donde todo el horizonte, baila con la rumba mía Donde todo el horizonte, baila con la rumba mía Se fue pa' la azota, si me deja que ir cantando yo bailo, baila Se fue pa' la azota, se ha chero de la barca Se fue pa' la azota, toma atención estudiante que la clase va a empezar Se fue pa' la azota, yo te traigo sabroso y cada uno a su lugar Se fue pa' la azota, y a quien le amarga un dulce Se fue pa' la azota, te saque la salsa que traigo a ti Se fue pa' la azota, y escucha el beso que yo te traigo Se fue pa' la azota, que la clase tradicional, que en el alma no lo sufre Se fue pa' la azota, que la venta, vamos a ir con el edén Se fue pa' la azota, oye, que me gusta el sabor, chachacha también Se fue pa' la azota, que hay con júmiles galleros que te la peguen Se fue pa' la azota Ese fue pa' la azota, que va a ir con el edén El tele de boxeo y amor pa' el palazocas Que salga a la van a romper o la rompa la prengo yo El palazocas Que la veron, que la veron, que la veron Que la veron, que la rompa será sabroso Palazocas La peruqueta con mi nación como es Palazocas Palazocas Dame a la cucharita Dame, dame la cucharita Que te voy a echar a suquita Dame la cucharita Que te voy a echar a suquita Pítalo a Dios María Te voy a dar a suquita Dame la cucharita Que te voy a echar a suquita Tranquila que si no bailas ahora Entonces no bailas ahorita Dame la cucharita Dame la cucharita Te voy a echar a suquita 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 Me voy a echar la 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 suquita Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.